de Monche VIP para la extremo extremo estamos aquí en Patterson New Jersey en una edición más de lo que es el desfile festival de esta gran ciudad poblada de miles de dominicanos aquí en Estados Unidos y hoy la cámara de lente mágico de Willy Escobar va a llevar todas las imágenes exclusivas del desfile festival de Patterson New Jersey En el carnaval baila las calles de día, baila las calles de noche, baila las calles de día para que el viejo baile con la vieja mía, baila las calles de noche, baila las calles de día El hombre que ha causado sensación aquí a pesar de sus cincuenta años cumplidos, Michael Miguel Orguín, oye, he volviéndose loca con el hombre que está, mira cómo viven las mujeres ahí, arriba de Michael, y eso que son cincuenta y que no puede, vámonos bale las calles de noche, baile las calles de día- bale las calles de noche, baila las calles de día-bey para que el pueblo de baile, pinque y goce baile las calles de noche, baila las calles de día- Y como siempre, nosotros compartiendo con la gente que está en cita en la parada. Aquí estamos con la Féminas. Hola, la Féminas. ¿Cómo está, mi amor? Bien, bien, mi amor. ¿De dónde eres ya? De Santo Domingo. ¿De Santo Domingo y usted? ¡De La Vega! ¡De La Vega! La gente de La Vega, que el desfile es dedicado a ellos. La gente de La Vega y usted es mi pala. ¡Bacano, con flow! Tú estás de Santo Domingo City, no burto. ¿Ves que es lo que? Un saludo allá a Papo y a toda esta gente bacana. ¡No burto! ¿Y usted, doña, de dónde es el monte? ¡Me digan, a ver! ¡De Santo Domingo! ¡De La Vega, Chalú Perón, activa! ¡Activa, ya lo saben! Nosotros seguimos compartiendo. Vamos por esta casa para que tú veas. Este desfile tiene la particularidad de que la gente lo ve en la casa. ¡Ey! La gente activa, ¿cómo están? Tranquilos. ¿De dónde es la familia? ¿De dónde es la familia? ¡De Santo Domingo! ¿De Santo Domingo? ¡De la capital! ¡De la capital, Guandula! ¿De dónde es usted ya? ¡Bien! Bien, tranquilo. Tirándose el desfile desde su propia casa. ¡Tranquilo! ¡Como tiene que ser! ¡Y tú, el Mamero! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este es todo, Unity! ¡Ey! ¡Ping a tres! ¡Qué sabrosura! ¡Ey! ¡Y tú, el Mamero! ¡El Paco! ¡Rot! ¡Mero! La diferencia es la calidad mucha. ¡Indicto! ¡Alba, jerarquía! ¡Comingo! ¡Blo! ¡Vamos! ¡Y seguimos activos aquí en el festival y en el desfile de Patterson! ¡La gente activo! ¡Mira aquí! ¡Vamos acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Astivo! ¡Mi hermano! ¿De dónde eres ya? ¡Del Seibo! ¡Del Seibo! ¡Del Seibo! ¿Y usted de dónde eres? ¡Qué rara Serial Puta Family! ¡Ya lo sabe! ¡Todo el mundo aquí activo! ¡En la parada y bailando! ¡Todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Como tiene que ser! ¡Venga mi doña! ¿De dónde es usted? ¡Un rato mayor del rey! ¡Un saludo para mi mamá y mi esposo! ¡El todo a mi familia! ¡Eh! ¡Oye! ¡Aquí está todo el mundo! ¡Todo mayor del rey! ¡El Seibo! ¡La Vega! ¡Todo el mundo disfrutando! ¡En Patterson, New Jersey! ¡Ayúdenos! ¡El Moriránce! ¡Como! ¡A pelar con el mundo! ¡Juanquita el Bambino! ¡El Bambino! ¡Vamos! 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 En el carnaval baila la calle de día Baila la calle de noche Baila la calle de día Pa' que el viejo baile con la vieja mía Baila la calle de noche Baila la calle de día La esperanza tuya es la esperanza mía Baila la calle de noche Baila la calle de día Para que contemos Amigos de Ponche VIP hasta aquí El final del desfile dominicano de Patterson 2013 Dedicado al carnaval vegano en la ciudad de La Vega Este año Patterson se vistió de Diablo Cojuelo Como vieron en la imagen y todo lo demás Compartimos con nuestro Mayimbe Capitán Michael Miguel Orguín Que estaban locos la gente con él Aquí en Patterson, New Jersey Nosotros cumplimos por el día de hoy Ponche VIP ¡Dentra vuestra! ¡Opa! 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 Si damos una vueltita Mano arriba